Te pregunto a vos hoy, porque vos lo conocés más que yo a mi viejo, ¿me entendés? Yo no lo veo bien y por eso te punto. ¿Vos cómo lo ves? La verdad que están buenísimas esas zapatillas. No, a tu mamá lo vi bien, pero lo que pasa es que perdió con el rinco y está triste por eso. Pero no te hagas problema, Rafa. Ah, no? No pasa nada. No, no pasa nada. Está todo bien. ¿Estás todo bien? Ah, vos calzás un montón, ¿eh? Pero con cuatro pares de media, ¿sabes cómo me quedan? Le pongo una venda acá en la punta y listo. Y calzale algo porque te van a quedar así larga porque eres un payaso. No, no te hagas problema, Rafa. Me la voy a probar un rato a ver si andan bien, ¿eh? Dale, tranquilo, tranquilo. Metele, guachín. Yo me hago cargo de tu alegría y recordarte que soy tu amor. Aprovechame, vos te lo pierdas. Yo soy un buen proveedor. Abusame, 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 abusame. Eh, Pepe, ¿qué haces? Abusame. ¿Qué pasa, Pepito? ¿Te fue cuando trae una lotería? ¿Pepe, eso vos? Escuchá, si estás deprimido, ¿sabes por qué? Te pasa por Gil, porque siempre le jugás al mismo número. ¿Por qué no cambias un poquito, eh? ¿Pepe? ¿Eh? ¿Qué empezó vos? ¿Qué está más? Está más, ¿no? Pues seguramente pareces todo, ¿no? Perdí todo. ¿Te parece? ¿Qué miras, Peter Pan? ¿Qué? ¿Qué?